No, 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 es que no entiendes tú que a veces el amor se siente Es que no entiendes tú amar a muerte No, 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 es que no entiendes tú se siente Es que no entiendes tú lo que es amar a amor, amar a muerte No, 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 es que no entiendes tú Qué suerte Oh, 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 oh... ¡Gracias! La música es uno de los mayores regalos que la vida nos ha dado y por eso, querido público, en esta velada nos acompaña con su maravillosa voz y galanura Ricardo Caballero Tostado, que con su calidad interpretativa deja el alma en el escenario y hace que el público se ponga de pie. El tapatío Ricardo Caballero nació un 19 de enero de 1982 y debido a sus raíces, no es de extrañar que haya heredado un extraordinario talento pues desde que era muy pequeño, mostró un gran interés por la música. Cuando el joven Ricardo Caballero tenía 17 años y con muchos sueños en el bolsillo realizó su primera presentación en el lobby de un hotel de la ciudad de Guadalajara. Este momento le abrió muchas puertas. Al año siguiente, nuestro asombroso intérprete realizó una gira de la mano de su padre, Raúl Caballero, titulada Dos Generaciones. Posteriormente, en 2004, forma un grupo y se dedican a hacer presentaciones en diferentes sitios de Guadalajara. Este mismo año, produce y graba su primer disco, que incluía 10 covers de populares canciones. A pesar de su innegable talento, fue hasta el 2007 que se proyectó internacionalmente al participar en el famoso concurso Latin American Idol, donde llegó a ser finalista y se ganó el nombre de El Caballero de México. Ricardo Caballero logró demostrar su inigualable talento y en 2010 lanza su segunda producción musical, un EP con cinco canciones. De este sale el sencillo La Mujer que Quise Amar. Más adelante, en 2013, produce su tercer álbum, Una Mujer Especial, que cuenta con 10 temas de los cuales, cinco de ellos son inéditos escritos por Carlos Macías, como Mi Corazón Jamás y Ese Frío. Finalmente, en septiembre de 2019, lanzó su sencillo Al Final, escrito por el maestro Roberto Cantoral. Muchos han sido los logros alcanzados por el gran intérprete. En cada presentación deja el corazón y es evidente que a través de los años, su canto ha evolucionado. Su trayectoria es digna de admiración. Con inmensa alegría, le damos la bienvenida en Noches en Vela al talentoso Ricardo Caballero, a través de Mexiquense Televisión. La ilusión prendida Aquí voy Abriendo todo el corazón Para que entre siempre... ¡Bravísimo! ¡Guau! Oye, ¿me puedo llevar ese video a mi casa? Por supuesto, pero por supuesto. Oye, yo nada más de escuchar esa semblanza, me agoté. Yo también sabía que había tanto. ¿Cómo no te pasa, Ricardo? Bueno, primero que nada, bienvenido. No, felicidades, primero por este proyecto, por este... que es una realidad, no es un proyecto, este programa, que seguramente va a tener muchísimo éxito, que me tocó ver la... me tocó ver el primer programa, ya estoy hablando con mi compadre Carlos Covas, que estuvo extraordinario. Sí, padrino del... Culpa del COVID. Así es. Al final, estamos aquí, te agradezco mucho que estés aquí, Ricardo. Y yo no sé si ahorita que viste tu semblanza, de pronto se te vinieron los años encima y pensaste un montón de cosas. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando viste ahí toda tu historia artística? La verdad es que te das cuenta del... del que se dedica a esto y tú lo sabes mejor que nadie, que tiene que ser por una... porque tienes un amor y una pasión muy grande a la música y al escenario, porque es una carrera de tantos sub y bajas y de tantos golpes, de muchas satisfacciones, pero... pero si... si usted... o estás muy chavito y quieres dedicarte a la música solo por fama o por dinero, no lo vayas a hacer. Hazlo, porque amas esto, porque de veras es... Es lo último que llega. La fama y el dinero. Pero es algo increíble, lo volvería a hacer y espero, porque yo todavía... me faltan muchas puertas y muchos lugares a donde llegar y espero que la vida y la gente y el público me permita llegar hasta donde uno quiera. Pues yo no veo que vas que vuelas, Ricardo. La verdad es que sinceramente yo no te concebía, nunca te concebí como alguien que estuvo en un concurso, sinceramente te lo digo. De hecho, ni siquiera te relacionaba con Latin American Idol. Yo te relacionaba como con el programa, con el programa de noche a noche, te veía más bien como alguien, como un showman, porque es verdad que ha sido muy prolífico y tú no le tienes miedo a arriesgarte y te metes a grandes foros, iba a decir la palabra en inglés, pero no... A grandes broncas, iba a decir... Sí, sí, también a grandes broncas, broncas en realidad. Lo que sucede aquí es que no cualquiera se arriesga y no cualquiera tiene la confianza en su propio talento como tú la has tenido. A ver, entonces, todo este rollo que te acabo de echar, no creas que es porque hablo de más, sino porque no te veo como material de concurso, ¿me explico? O sea, yo te veo como un artista como muy completo, como ya muy maduro. Entonces, ¿cuál fue esa experiencia? ¿Cómo fuiste a dar ahí? ¿O quién te dijo algún día? Métete ahí. Bueno, gracias, primero, por las flores. Pero yo creo que actualmente los que queremos dedicarnos a cantar y buscamos una ventanita y estamos siempre tratando de aprovechar las oportunidades, vivimos en una época, Aranza, donde se acabaron, se acabó la época donde las disqueras iban a buscar a los bares, a los cantantes, o iban a apoyar nuevos proyectos o ya, eso se acabó desde hace muchos años. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, con la escasez de oportunidades surgieron los reality shows. Yo fui a hacer casting desde la primera academia. De verdad. No pasé ni el primer filtro y sales devastado, como que no sirves para esto y el golpe es fuerte, ¿no? Y entonces dije, no voy a hacer más. ¿Sí te cuestionaste? O sea, cuando te rechazaban, ¿sí llegaste a pensar? Porque aparte no avanzaba yo, decía, bueno, pues qué tan malo, de veras, tan malo estoy haciendo. Lo intenté para ese, lo intenté para el primer Latin American Idol, que fue eso, como 10 años después. Tampoco pasé el primer filtro y dije, no, ya. Yo ya estaba trabajando en Guadalajara, yo ya hacía shows, pero regresas cabizbajo, ¿no? O sea, claro, claro. Regresas con la moral caída. Pero tú ya tenías escenario. Sí, yo ya vivía, yo ya... Tú ya vivías de esto. Ya trabajaba yo de la música al centro. Sí, que eso es algo bien importante y yo de verdad es que no es que sea Matarruis, señores, pero sinceramente sí les digo que a mucha gente joven, Ricardo, que se me acerca y me dice, ¿cómo la ves? Me voy al casting de fulanito programa y fulanito programa. Y yo siempre les digo, eso no es lo importante. Sí. No es lo importante. Lo importante es que tú busques la manera de estar en un escenario. Tal vez sea por eso que todos te percibimos, porque toda la gente que a mí me rodea te percibimos así, como un artista ya hecho de un escenario. Y precisamente así, ahorita que te vi cantar y tal, dije, no, este hombre tiene, o sea, tiene un colmilliota que le arrastra para el suelo. Nos rayaste el stage para que te diga. Y la verdad es que es bonito cuando tú le platicas al público, sobre todo a los chavos, la verdad, Ricardo, sinceramente, ¿tú le recomendarías a algún chavo que entrara, que fuera? Mira, la verdad. La verdad, sin miedo. Pero sin miedo te voy a decir por qué, yo a lo mejor no esperas esta respuesta, pero te voy a decir por qué sí les recomiendo eso. Vayan sin creer, y ahorita estábamos en el camerino hablando con el maestro Julio y con Humberto Futural, le mando un abrazo. Nuestro RP. Gracias por invitarnos. El problema de los realities es que te hacen creer que te estás jugando tu vida y tu carrera, entonces te someten a una presión muy alta y a veces no lo disfrutas. Y lo que tienes que hacer es disfrutar tu oportunidad de estar ahí el tiempo de los programas que dures. Porque sirve, porque sirve para fogear, te sirve como una experiencia de manejo de presión, te sometes a unas producciones grandes, te conoce mucha gente, es una ventana donde de ahí van a salir otras oportunidades. No es como que de ahí ya te agarran y te hacen y te llevan a todos lados. Nadie te hace. Es como una experiencia más en una serie de experiencias que debes de tener muchas para ir creciendo, para ir llenándote de seguridad, para ir encontrando tu camino, para ir encontrando tu estilo. Pero yo sí se le recomendaría que lo intentara. Ah, bueno. Pues a mí me da mucho gusto que lo cuentes así como con tanta frescura y tanta ligereza, porque de pronto hay quienes no tienen esa ligereza al respecto, que te lo cuentan como con un poquito de amargura o un poquito de dolor. Y eso habla, bueno, pues de que eres un artista. Y hablando de que eres un artista, me encantaría que nos cantaras otra canción. ¿Cuál vamos a cantar? Bueno, te voy a cantar una que vi que te gusta, que es del maestro Raúl Ornelas. Y que es una canción que me ayudó mucho a promover el disco de Una Mujer Especial, que ya tiene como siete años. ¿Cómo se llama la canción? Hasta la Camisa. Hasta la Camisa. Señores, ¿con ustedes? ¿Quieres que te la cante aquí, vaya? Ricardo Caballero, donde tú quieras, mi amor. ¿Quieres cantar aquí? ¿Dónde quiere más? Aquí canta, aquí cántamela, aquí te escucho. Venga, hasta la Camisa. Aquí estoy, completamente como yo, sin equipo de protección, con toda la ilusión prendida. Aquí voy, abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución y no busques una salida. Esta vez quiero ser el que baila por tu amor en la coronisa, el que apostará por ti hasta la camisa. Por ti daría media vida, por ti mi libertad arriesgaría, por ti esta me tatuaría, por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría. Por ti mi amor lo que haría, por ti no me cuestionaría, por ti sin duda yo me casaría, por ti. Aquí estoy, abriendo todo el corazón, sin signos de interrogación, sin miedos tras de la sonrisa. Esta vez quiero ser el que baila por tu amor en la coronisa, el que apostará por ti hasta la camisa. Aquí estoy, abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución y no busques una salida. Aquí estoy, abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución y no busques una salida. Aquí estoy, abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución y no busques una salida. Aquí estoy, abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución y no busques una salida. Aquí estoy, abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución y no busques una salida. Aquí estoy, abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución y no busques una salida. Aquí está, abriendo todo el corazón, para que entregarse una salida de un corazón. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Sabías que el talentoso Ricardo Caballero se integró como conductor en el programa Noche a Noche Contigo Junto al rey del bolero Carlos Cuevas En donde compartió escenario con artistas de la talla del maestro Armando Manzanero, Francisco Céspedes, José José, entre otros Continúa con nosotros en Noches en Vela, solo por Mexiquense Televisión Un placer estar acompañado por el maestro, maestraso en ese libro En el piano Itiki, el placer No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes Te quiero tanto que me encero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante En que nos conocimos El maestro Vicente Garrido, que pases más Te quiero tanto que me encero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante Y que nacimos el mismo instante Y que nacimos el mismo instante No, pero sabes que es muy bonito ver a alguien joven cantar estas canciones Que son unos clásicos Y que muchas veces las nuevas generaciones de pronto no las conocen Y es muy padre Y luego dicen a veces Bueno, Luis Miguel trajo de moda boleros Y mucha gente creía que a veces hasta Luis Miguel las había escrito Sí, no, hay quienes dicen Cántame, no sé tú de Luis Miguel Y yo, no, por favor Es de Armando Manzanero Y esta, por ejemplo, del maestro Vicente Garrido Que era un genio Así es Qué bonito Y se ve que estás como muy conectado con esta parte nostálgica, digamos ¿A qué se debe? ¿A tu papá? ¿Cuál fue tu influencia para que interpretes así esta música? Estas canciones a mi papá se las escuchaba Mi papá era showman Y trabajaba en los mejores bares de los hoteles de la República Mexicana La época donde cuando uno salía a divertirse Iba a los hoteles, a los shows Ay, cómo extrañas Es espectáculos Pero a ti no te contó Tú estás muy chavita No te veas Pero yo me tocó ver cómo él repasaba a artistas de todo el continente americano Y de Europa y franceses y música brasileña y Frank Sinatra Y entonces cuando tocaba la música en español Hacía boleros y hacía baladas Pero me tocó verlo interpretar Y de luego el bolero Pues tuve un curso intensivo de nueve años Al lado del rey del bolero Al lado del rey del bolero de Carlos Cuevas Entonces he aprendido mucho Y lo que me falta por aprender Pues de eso quiero que nos platiques al ratito ¿Ya nos vamos? No, no, no Bueno, yo me voy porque estoy segura que la gente en su casa está fascinada Y quiere escucharte cantar otra canción ¿Qué más nos vas a cantar? Lo que quieran ¿Tenemos algo con los maestros o tenemos otra canción? Muriendo de amor Muriendo de amor Ah, esta es una canción que yo escribí junto con un productor argentino Que se llama José Luis Pagan Ah, muy bien Y que es de un disco que se llama Inédito Y que están, todos los discos están en todas las plataformas digitales Para que nos escuchen Busquen ese disco porque está buenísimo Entonces los dejo con Ricardo Caballero, señores Un aplauso El showman Ricardo Caballero Otro día en la ciudad La rutina del café Otra vez te lo van a hacer Porque una vez más te vuelvo a ver Como ayer Como cada día Hoy me diste una señal Tu sonrisa no es casual Quizá tú sientas también Lo que yo ya no puedo esconder ¿Qué más da? Sé que tú lo notas Voy a buscar dentro de mí La forma de acabar con este frío Las penas y el hastío Porque ya Tú lo tienes que saber No lo puedo contener Sé que estoy muriendo de amor Lentamente y mientras que No daría por tener Una vida entre tu piel Y despertar para ver Juntos cada amanecer Me te invito a caminar Juntos a orillas del mar De esta rutina salir Y así la pasión redescubrir ¿Qué más da? Sé que tú lo notas Voy a buscar dentro de mí La forma de acabar con este frío Las penas y el hastío Las penas y el hastío Porque ya Tú lo tienes que saber No lo puedo contener Que estoy muriendo de amor Lentamente y mientras que No daría por tener Una vida entre tu piel Y despertar Y despertar Para ver Juntos cada amanecer Porque ya Porque ya Tú lo tienes que saber No lo puedo contener Que estoy muriendo de amor Lentamente y mientras que No daría por tener Una vida entre tu piel Y despertar Para ver Juntos cada amanecer Lentamente y mientras que No daría por tener Una vida entre tu piel Y despertar Para ver Juntos cada amanecer Juntos cada amanecer Juntos cada amanecer Juntos cada amanecer En tu espalda el reloj ¿Sabías que? Como muestra de su gran talento, Ricardo Caballero fue el único mexicano en participar en la segunda edición del programa Latin American Idol, llevándose el segundo lugar del concurso. No te muevas de este espacio, sigue con Noches en Vela por Mexiquense Televisión. ¿Sabías que? En 2018, Ricardo Caballero lanzó su álbum titulado Inédito, que cuenta con ocho temas que incluye una excelente versión del tema No Soy el Aire de Miguel Luna y temas como La Despedida. Sigue deleitándote con Noches en Vela, solo por Mexiquense Televisión. Simón, me encantó tu faceta de compositor. Ah, bueno, fue un requisito del productor, Rico. ¿A quién vas a escribir y yo? ¿Pero de veras es necesario? Yo la verdad es que esa parte sí la sufriría, ¿eh? ¿Por qué no? Porque cada quien tiene su oficio y tú tienes muy claro tu oficio del escenario, que tenemos que platicar mucho de eso porque es un tema bien interesante y que yo quiero que el público conozca. Pero la parte que no has desarrollado tanto a lo mejor, bueno, en mi caso, ¿no? Quiero saber en tu caso si el compositor, Ricardo Caballero, sí tiene como más entrenado ese oficio o de plano te viste como esforzado un poco a hacerlo, ¿no? Yo respeto muchísimo a la gente que nace con ese don de componer y que tienen esa naturalidad de bajar poemas con música increíble, ¿no? A mí me gusta mucho la música, la parte musical. A mí se me olvidan las letras de las canciones porque yo estoy... A mí también. La música, yo estoy escuchando que la armonía que puso y me gusta tocar el piano, la guitarra y disfruto mucho la parte musical. Entonces, hacer melodías y hacer música me gusta y se me da más fácil. La parte de la historia y de la letra fue donde entró mi productor, que es alguien que trabaja con Chayano, con Alejandra Guzmán y que ellos tienen el oficio de ayudarte a componer. Así es. Te dicen, ¿cómo va a ir el coro? Y tienen su caminito para primero hacer un coro y luego vas haciendo el verso. Su fórmula, ¿no? Porque ya finalmente es una fórmula. Tienen ese oficio y habilidad, ¿no? Y te van guiando de la mano. Yo me siento en mi casa solo y paso dos días enteros y apenas salió un verso del coro, ¿no? No, sí, bueno, te entiendo perfectamente, perfectamente. Lo que les quería platicar ahorita y que a mí me gusta mucho cuando el público puede distinguir, hay carreras maravillosas, carreras de artistas que llenan estadios y que hacen, en inglés se dice performance, ¿no? Que hay muchos elementos, hay 800 bailarines y un montón de luces y se cuelgan de columpios y los suben y los bajan. Y es muy admirable y muy respetable. Sin embargo, lo que yo veo en Ricardo Caballero, antes de conocerlo, porque hemos platicado mucho de él, Espero bien, porque Humberto siempre dice... Pues de todo, un poco, ¿eh? Ya me han contado algunas diversas tuyas, pero bueno, esas no las vamos a balconear aquí, porque qué pena, es nuestro invitado. No lo dudaría de ir su ralde, ¿eh? Pero esa parte que yo admiro profundamente en los grandes artistas de nuestra historia, yo sí lo veo en ti, Ricardo, y te lo tengo que decir, y no es guayabazo, Porque cuando tú dejas solo a un artista en el escenario, solo, sin músicos atrás, sin los 800 bailarinas así guapísimas que te ponen así la pompita y te bailan, y aún así logras transmitir y capturar la atención de la gente, es cuando yo pienso que es un artista real, un artista de verdad. Antes se les decía showman, por eso te presenté así, porque así te veo yo, y me gusta mucho que te hayas ido por ese camino. ¿Cómo has ido? ¿Lo decidiste tú? ¿O simplemente has ido como yo digo? Pues es que hay que comer, ¿no? O sea, y hay que trabajar, y a veces no tienes para pagar una producción enorme, gigantesca. Es bien bonito que el público sepa esa parte, cuéntale. Pues es una mezcla, gracias nuevamente, pero es una mezcla de la necesidad de trabajar, de que mi papá me enseñó a trabajar desde muy pequeño. Yo cuando terminé por ahí de la prepa, estaba a la mitad, le digo, bueno, quiero cantar. Me dice, bueno, tú puedes ser astronauta o lo que quieras, y yo te voy a apoyar, pero tú tienes que trabajar, porque aquí ya se acabó lo que se vendía. Entonces, yo me puse a trabajar, y él me hacía temporada en un hotel en Oaxaca, y le dijo al señor que tenía un show conmigo, cosa que era mentira. O sea, tráete a tu hijo, está bien, y pagó todo el señor, y me mandaron a mí, y él se trabajaba de martes a sábado. Y en realidad, te das cuenta de lo difícil, porque yo veía a mi papá a trabajar, pero nunca la responsabilidad de ir, vas a empezar aquí, te vas a salir, voy a hacer el show, y luego tú y yo hacemos chistes y canciones, y bailamos, pero ya estaba el show. Y diario. Y sí, y te enfrentas con un público difícil, porque es el público del bar, el que está, a veces va a verte, a veces está ahí por casualidad, y hay que ganarte la atención de ellos. Y eso, mi papá era un maestro. Entonces, es lo que yo traté de absorber lo más que pude, y tratar, entender que cuando la gente paga un boleto por ir a verte, quiere divertirse. No quiere ir a ver a alguien lucir, no, tu responsabilidad es entretenerlos, hacerlos olvidar sus problemas, ¿no? Entonces, ya sabrás tú si lo haces con una canción, o con un cuento, o lo haces bailando, lo haces, y tratas de juntar todos los elementos que creas, para que la gente se pase un momento agradable, ¿no? Y todos esos elementos, juntos en una sola persona, que es lo que yo llamo el verdadero arte y el verdadero oficio del entretenimiento, que te puedan quitar toda la parafernalia de alrededor, y que tú mismo, tú solito, con tu voz, con tu carisma, con tu simpatía, con tus comentarios, puedas capturar la atención de la gente. Y después de eso, resulta que acabas de conductor en un programa con tu maestro, que además yo lo amo también, a mi adorado, que fue mi padrino, mi Carlitos Adorado, y que es un gran maestro también, y yo he visto las cotorreadas que se daban en el programa de noche a noche. Yo estoy muy serio aquí. Yo te veo demasiado serio, y la verdad es que yo te digo, deschóngate, a mí luego me ven así como muy, pero no, soy bastante divertida. Yo también soy fan tú, y entonces yo estoy así. No, no me digas eso, me chiveo. Yo quiero saber si tuvo que ver todo eso que tú viviste, como para poder llegar a conducir el programa, porque estoy segura que no fue un golpe de suerte, o sea, fue, te lo ganaste. Bueno, el productor de ese programa me vio a mí viendo cantar a Miguel Luna con un cantante que se llama Fernando Ibarra. ¿Cómo no? Y Fernando me habló, yo y Ricardo, vamos a ver a Miguel. Yo no conocía a Miguel, pero yo estaba cantando con Fernando en ese tiempo. Sí. Y me dice, vamos a ver a Miguel, y ahí me vio el productor, se acordó de mí, y a las dos semanas me hablaron. Oye, vamos a ser un piloto, ¿conocés a Carlos Cuevas? Pues sí, de la tele, nada más. Y yo fui a ser el piloto, con el mismo respeto que me estoy dirigiendo hacia contigo, porque no los conocía, y uno es admirador de gente como ustedes. Entonces, fue para mí una sorpresa que a lo largo del tiempo, él siempre, pues te permite que lo bromíes. Para empezar, él es mucho más bromista de lo que la gente cree. No es tan serio el rey del bolero, ¿eh? Es el diablo. Pues es una persona seria, ¿no? No, es pura carrilla. Entonces, y te va dando chance que tú también lo bromíes en la tele, porque no sabes si te va a dejar que lo bromíes. Y te va dando chance de cantar, y luego te tiene la mano y te dice, vente, vamos a cantar a Lunario, o vente a un show y vente a cantar conmigo, y de repente... Y luego ya son compadres. Pero porque fue una amistad de verdad, o sea, es parte de la familia, y yo llego acá, voy a México y me recibe en su casa, y me daba lo... Es muy raro ver que una estrella te dé un espacio en su show, o te permita subir a cantar con él. Te deja brillar. Igual, igual, sí me entiendes, ¿no? Exactamente. Es increíble y se lo voy a agradecer siempre. Y a la fecha lo hace, ahora hacemos una gira por la República Mexicana, hicimos un teatro en Guadalajara que nos fue increíble. Sí. Y todo el tiempo estamos en el escenario los dos, entonces... ¡Qué maravilla! Es una experiencia para mí increíble. Le he aprendido muchísimo, lo sigo aprendiendo, y es un gran amigo mío. Estoy de acuerdo contigo, yo también lo quiero muchísimo. Y así también quiero que nos cantes otra canción. Porque nos quedamos con el buen gusto, con ese sabor tan sabroso, tan rico, de que cantaras con el maestro Julio Quevedo y con Tiki. Disfruto mucho. Y que nunca se te vayan de aquí, que siempre estén aquí. No, no, son buenos, son mis tesoros más grandes. ¿Qué nos vas a cantar con ellos? Una canción del maestro Montaner. ¿Te parece bien? Uy, voy a llorar. ¿Voy para allá para estar con ellos? Donde tú quieras. Adelante. Ricardo Caballero. Venga. Cada mañana el sol no se ve en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contádenos todo. Jugaré. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción y las peleas terminarla así en el sillón. Jugaré. 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 La vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir, cuando el día llegue a su fin, me va a extrañar. ¡Gracias! No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loca con esa verdad, no lo digas, no me hagas que llore de felicidad. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Cuánta envidia se va a despertar? ¿Cuántos ojos nos van a mirar? La alegría de todas las horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvida para decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. Quiero amar, que no diga nunca que vivió jamás. ¡Ay, qué rico! ¡Eso, maestro! Nada más, maestro querido. Dile, oye, y aranza con su programa de Noches de Ferro, aquí en Mexiquense. ¡Sí, señor! ¡Venga, échale! ¿Cuánta envidia se va a despertar? ¿Cuántos ojos nos van a mirar? La alegría de todas las horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvida para decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. Quiero amar, que no diga nunca que vivió jamás. Quiero amar, que no diga nunca que vivió jamás. Que vivió jamás. Amor mío, amor mío, que vivió jamás. ¡Aranza! ¡Bravísimo! ¡Ay, qué rico, Ricardo! ¡Muchísimas gracias! No te voy a dar porque nos van a criticar si nos salgamos. No nos podemos tocar. Nadie digo nadie. Ricardo, quiero agradecerte. Ha sido un gran programa. Lo hemos disfrutado muchísimo todos. Ojalá que se repita. Gracias por dejarnos ser parte de esta etapa, de esta inauguración del programa. Espero que nos vuelvan a invitar. Por supuesto. Ojalá ya no tengamos que usar cubrebocas en los aviones. Bueno, depende del rating, porque dice el productor que si no nos dan rating los invitados, pues ya no los volvemos a invitar. ¡Dice el productor! Pero yo lo convenzo. No, invítenos de todos modos. Sí, yo lo convenzo. Oye, pues nada, ya nos tenemos que ir. Y no quisiera irme sin antes agradecer a AGM Studio por el look del cabello y el look del maquillaje. Y a Andra By Her, que es quien me da esta ropa maravillosa. Perdón que te haya robado el tiempo dedicado a ti, pero estoy muy agradecida con ellos. Y con todos mis colaboradores, con todo Mexiquense TV, con todo el staff, con el mejor floor manager que existe, con el mejor productor, con estos escenógrafos que miran nada más qué bonita escenografía me hicieron. Felicidades por todo estar. Y yo no me canso de echarles porras y de darles las gracias. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, pero queremos irnos escuchándote. Vamos a hacer algo juntos, ¿se puede? Juntos, pero no revueltos. Empiece usted, señor, que es el invitado. Y yo les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. No se pierdan noches en vela. Aprovechando la basaja de estos maestros, yo los invito a que me sigan en las redes sociales Ricardo Caballero Oficial, en el canal de YouTube. Vean toda la nueva música que estamos subiendo y en todas las plataformas digitales. Saludos a la familia Favela de aquí de Metepec. Gente y gana. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida divina. Amor es la cosa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo. Yo estoy obsesionado contigo. El mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida. Amor es la cosa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Ah. ¡Júlio! Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi predecir Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la cosa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una Por una mujer China con la vida se paga Con aranza bailando esta noche China con la vida se paga Muchísimas gracias por invitarme esta noche